¡Gracias! Lo que dije yo era cierto ¿De qué? Nadie es el mismo Nadie Después de escuchar este programa Nadie Tú eras una persona Ignorante Bueno, eso no lo cambió Y hoy mírate Sigo ignorante Me acostumbré a la ignorancia Pero usa gel Ignorante con gel Bueno, hoy en Efemérides Tal como dijo En forma, pero muy precisa Mi amigo Oscar Cristian May En una fan del Pongámonos Serios Por acercar la cultura Al vagual promedio Traemos Efemérides Hechos pintorescos Hechos curiosos que han ocurrido A lo largo de la historia Y que nosotros hemos soslayado De forma quizás Bastante estúpida Vamos Nada, nada, nada Hoy, un día como hoy Un día como hoy 20 de octubre 40 años atrás Recordamos el hallazgo De las primeras pinturas Rupestres pornográficas De la historia En las cercanías de Ollagüe Segunda región de Chile ¿Estás seguro que es Segunda región? Oye, pero ¿qué? En un principio Se cuestionó el origen De las mismas Pero luego De pruebas de carbono 14 Se determinó que eran genuinas Lamentablemente Por el grueso calibre De los dibujos Ha sido imposible Abrir esta muestra al público Pero solo con los nombres Que tienen las obras Uno puede hacerse una idea Más o menos lo que está Destaca Georgina Y el mamut en llamas Lluvia dorada nocturna Guanaco en llamas Guanaco en llamas Cinco contra una vicuña Y el espantoso Y el espantoso Cactufilia En la montaña más grande En la montaña más grande del Salar de Carcote Puede verse desde las alturas La increíble formación rocosa Falorocoso Un gigantesco miembro viril masculino Hecho de piedras Que puede ser visto Varios kilómetros De distancia En National Geographic Pusieron una foto de eso ¿Sí? Sí La pintura rupuesta pornográfica chilena Y las formaciones rocosas Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO En 1987 Tengo otra Ah, tení Ya Dale con la boca Otra femenina Esta femenina era Era de ayer Bueno, no, no Me estaba acordando de un chiste Que me acuerdo Un día como ayer Era de la femenina de ayer Que no la pude leer Ah, verdad Se conmemora El aniversario número 40 Del lanzamiento del primer hombre bala En Chile y Latinoamérica Rubén Saldaña Mejías Fue el primer hombre bala Que además de ser lanzado De manera correcta Por un cañón de 50 milímetros Provocó el hundimiento Del barco enemigo En medio del conflicto bélico Que sostuvo Chile con Japón En la llamada Guerra de las 72 horas Por la disputa De las Islas Desventuradas Es un metro que nadie recuerda Luego de esta operación bélica Que estuvo a cargo De las fuerzas navales De nuestro país La utilización de marinos Como bala Fue desterrada De las prácticas militares Por considerarse Por supuesto Poco éticas Pero cientos de circos Alrededor del mundo Acogieron la idea De una manera más lúdica Y entretenida Tengo una pregunta Eduardo Sí Como carne de cañón El dicho como carne de cañón Habrá venido de esa práctica Mira que bueno que lo dices Porque acá en el libro En la cita Al pie de la página Nos lleva Digamos A desentrañar Lo que tú estás diciendo Que efectivamente Tiene una relación Como carne de cañón Con Rubén Rubén Saldaño Mejía Que fue el primer hombre bala Que se utilizó como bala Efectivamente Fue lanzado La mismísima bala Como una bala Se estrelló contra el buque enemigo Lo hundió Pero la familia Después reclamó Derecho humano Y todo eso Y ya no se puede Bravo Maravilloso De utilizar más Notable Esos fueron efemerides Aquí Pongámonos Serios Pongámonos Serios